¡Hola! Estoy con las gemelas, no sé si se dieron cuenta. A la Divina, ¿quién es quién? Sí, yo no sé. A ver, Mappi. Aquí, pues este. Y Majo. ¿Quién para ustedes, cuando ustedes empezaron, ahora ya son estrellas, hay muchas, sobre todo las gemelas, quieren copiar a las gemelas? Pero cuando ustedes empezaron a, en este mundo del pádel, ¿quién era para ustedes la jugadora o jugadora espejo, si es que tenía? Como nosotros veníamos del tenis, yo conocíamos mucho el mundo del pádel, y te puedo decir que mi jugador espejo no tenía, ahora puedo decir que es Majo. ¡Va! ¡No quiere decir fácil! Somos jugadoras espejo la una de la otra. Sí, es verdad, nunca me lo imaginé, es verdad. Esto es otra cuestión, ¿eh? A determinar. Conozco muchas gemelas, pero estas son las buenas, ¿eh? Dijo Carlos recién que no son gemelas, son... Bellitas. Son iguales. El secreto bien guardado. Yo no la identifico. Más así fuera la pista, que no le miro por detrás. A ver. Nada, nada, pero es mucha. Mucha ciencia, por sereno. Adiós.